La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral Campeche destruyó 11.607 credenciales caducas y siete discos compactos con diversa información electoral vencida en presencia del vocal de Registro Federal de Electores Ernesto Rodríguez Juárez. Los discos contenían datos de base del padrón electoral que se utilizan para actualizar el sistema integral de Registro Federal de Electores con el que operan los módulos de atención ciudadana en la entidad. Estamos hablando de credenciales que devuelve el ciudadano al momento de hacer un nuevo trámite, un cambio de domicilio, una corrección de datos, una renovación de credencial, etc. O de igual manera, ciudadanos que han fallecido, ciudadanos que han sido suspendidos de sus derechos políticos. Esta actividad está normada y va con la finalidad de garantizar que esta documentación, que estas credenciales no puedan ser utilizadas para otro fin para el cual fueron elaboradas. La lista del material destruido fue previamente supervisada por representantes de los partidos políticos ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores en el Estado de Campeche. Este material es del trabajo del último trimestre del año. Y en este tenor, el vocal de Registro Federal de Electores Ernesto Rodríguez Juárez llamó a los ciudadanos a acudir a actualizar su situación registral, especialmente a quienes aún cuenten con credencial sin un cuadro 18. Con imágenes de Jorge Martínez, Telemar Noticias, Yesenia Aken.